Estaba un día normal en el mercado fichando jugadores para hacer los intercambios en esta icono prime o gatuzo icono de evento, ya sé, todo un iluso, pero en fin, al momento en el que quise comprar a este jugador me percaté de algo muy extraño y peculiar, a pesar de que en su diseño su bandera resalta de que este jugador de nombre Lia Cheng Liao es de China, abajo del logo de héroes nacionales no aparece la bandera de su nacionalidad y si nos vamos a los detalles del jugador nos daremos cuenta que en efecto juega para la selección mayor de China pero no tiene nacionalidad, lo busqué en Google y me di cuenta que sí, en verdad sí es chino, así que esto es un error del juego, deja tu me gusta y suscríbete al canal si no sabías sobre este book.